¡Negredo dominando! ¡Casemiro! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Peguile! La pelota venía para la posición, no podía controlar. ¡A buscar por ese lado! ¡Negredo dominando! ¡Buen tinte! Y la pelota queda amortiguada, dormida para que el arquero la pueda controlar. ¡Toni Kroos dominando! ¡Morata! ¡Buen tinte! ¡Buen tinte! ¡Buen tinte! ¡Buen tinte! Toni Kroos dominando Cristiano Ronaldo ¿Lo va a hacer o no? ¿O me voy en promesas? ¿Qué quita? Tiro libre señores Morata ¡Ahí está! ¡Ah no! ¡No, muchacho no! ¡Ah qué oportunidad! La gente lo quiere matar Morata Toni Kroos dominando Abriendo un poco la cancha también Para no ser tan rectos Por lo menos decía eso Ese era esto Marcelo Efectivamente Mucho para que abran la cancha 30 minutos del partido ¡Casemira! Toni Kroos dominando ¡Llegale! La pelota encima a los carteles ¡Ah no! ¡No, muchacho no! ¡Ah qué oportunidad! Piquete Piquete Picaran al segundo Panzo Tormor señores Allí va el centro Y la pelota queda Amotiguada, dormida Para que el arquero la pueda controlar Toni Kroos dominando Morata La revolución A sacar el lateral La pelota que viene Atención Negredo dominando Atención Se avivó y anticipó por allí Otra vez Cuanta ingenuidad Cuantas veces han caído En posición adelantada Casemiro Toni Kroos dominando Morata Que bien puso el cuerpo La rechazando Y cada segundo palo Y peguele Casemiro Morata El córner El córner señores Habrá tiro de esquina El córner Se viene para el frentazo Atención Se ha terminado la primera etapa Aquí en este escenario Las imágenes de fondo En este empate Transitorio Cero cero Está el partido Y nosotros Ya la pausa Ya regresamos Y el segundo tiempo En marcha señores Cero 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 El partido Morata Péguele Pero qué mal le pegó Esto es una definición Lo tenía Era gol Qué clarito Lo deja Qué mal le pegó Pero qué mal le entró A la pelota Este es un crack Este es un crack Pero un crack Que le entra a todos Con esa fiereza Con esa fuerza El regalo Morata Hay tiro libre Señores Tarjeta Marisa El tiro libre Aquí no hay centro Aquí hay arco Allí va Me gusta como presión A los defensores Con la velocidad Buena pausa Buen tiro Puede ser Buen quito Limpito Lateral Señores La controla Pepe Toni Kroos Dominando Y Péguele Péguele Salvo el arquero 15 minutos Morata Morata Cristiano Ronaldo Casemiro Saca la pelota O intentaba por allí Tapó el arquero Tapó el arquero Tapó el arquero Y Péguele Péguele Y ahora Y ahora contraataque señores Rápido, veloz Un error increíble de la defensa Toni Kroos dominando Señoras y señores, ha militado Con su perfil el desvío Casemiro, Cristiano Ronaldo Se queda con la pelota Casemiro Toni Kroos dominando Al centro, va y está Uy, no se puede querer lo que acaba de perder Pero a qué mal le pegó Esto es una definición Lo tenía, eh Era gol, qué clarito lo deja Qué mal le pegó Pero qué mal le entró a la pelota La regaló, fue a pulparado, demasiado Que quita Cristiano Ronaldo Y veinte una Gol 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 Bajaron los brazos Y de golpe de repente Grego Gol 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 Buen quito, limpito Toni Kroos dominando Impecable el defensor Hasta en las urgentes Hasta en las que hay que llamar a la ambulancia Han sacado todo Casemiro Cristiano Ronaldo Allí no ha pasado nada Correcto el árbitro Señoras y señores Suena el silbato Se acaba de terminar el partido Finalizado en contra De concluida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video